Estás a punto de escuchar una historia de retorno. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva historia de retorno aquí en el canal de YouTube Descubre la Biblia. Hoy nos encontramos con Lorena. Lorena es una mujer que incesantemente estuvo buscando la palabra del Señor y llegó a un punto en su vida a la que tal vez muchos de ustedes han llegado en preguntarse, ¿estoy ya en la verdad completa? Me siento tan bien como que lo conozco todo, pero ¿hay algo más? ¿Hay algo más allá? En medio de una oración como esta, Lorena se encuentra con algo que ella dice que cambió su vida. ¿Qué es y cómo fue todo este proceso? Ella nos lo va a contar en la siguiente entrevista. Bienvenida, Lorena. Gracias, Abino. Gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo y pues el deseo es de que a través de esta charla y de que los que escuchen sean pues bendecidos. Compartiendo tu historia de retorno que no lo dudo, de la cual muchísimos se van a sentir identificados. Lorena, antes de llegar a ese punto en tu vida en el que tú oras y le dices, Señor, ¿hay algo más allá? ¿Estoy ya conociendo toda la verdad? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo fue el proceso en tu vida como creyente, en tu fe, a lo largo de tus años de vida? Bueno, yo soy colombiana de la ciudad de Cali y crecí en una familia hermosa, amorosa, trabajadora y católica. Estudié en colegios católicos y pues ahí se me generó un pequeño conflicto cuando estaba pequeña y lo digo con todo respeto para todas las amistades y familia querida que tengo todavía en el catolicismo. Pero en mi casa pues había, el conflicto que se me generó pequeña era que pues mi mamá tenía su altar con la Virgen y con algunos santicos y mi padre tenía otro y mi abuelita tenía otro. Entonces, entonces, de pequeña se me generó el conflicto de cómo le voy a hacer, o sea, cómo, a cuál tengo que escoger o si era a todos. Entonces, eso no se me olvida porque fue algo que me marcó y por eso lo menciono con todo respeto. Lo hago con todo respeto por las personas que conozco que están ahí. Y de todas maneras, haber estudiado en colegios católicos me ayudó a saber que había un Dios, que sí existía un Dios y que teníamos, o sea, nos enseñaban principios y valores muy importantes para mantener como una vida de pronto más sana. Y también en la confesión de pecados, mi familia sí íbamos todos los domingos, era algo tradicional a la misa y pues a estudiar en colegio católico era algo que se fortalecía como todavía más. Pero bueno, pasó el tiempo y después de ese conflicto, entonces, como para cortar la historia, ¿verdad?, llegué a vivir a Miami. Entonces, en Miami estaba siempre buscando la iglesia católica porque es algo que era parte de mi vida y es parte de mi vida, es buscar a Dios. Siempre desde pequeña he tenido esa curiosidad por Dios. Y cuando llegué a Miami busqué la iglesia católica y resulta que la iglesia católica le rentaba un espacio a una iglesia cristiana. Entonces, llegué ahí por casualidad, pero yo sé que en las cosas de Dios no hay casualidades. Y fue muy lindo haber llegado ahí. Después una amiga, la iglesia se mudó y una amiga me invita a la iglesia cristiana. Y para ese momento yo estaba casada, tengo un hijo. Entonces, ese momento cuando ella me lleva ahí, eso fue un momento muy especial. En esa iglesia aprendí a amar a Jesús, aprendí a tener esa convicción, porque antes yo sabía que había pecados, pero no tenía la convicción de pecado. Yo me sentía muy buena gente y no había esa convicción de pecado en mi corazón. Ese día, ese primer día que yo fui a la iglesia, el pastor empezó una predicación referente a la integridad. Y esa predicación me, o sea, revolucionó mi corazón. ¿Por qué? Él hablaba, decía cosas como, como uno no puede decir que uno ama a Dios y que uno está aquí levantando las manos y diciendo yo amo a Dios cuando en su vida privada o en su vida de trabajo, pues no lo está demostrando y se está comportando uno en mentiras y en falta de integridad, en falta de verdad. Eso fue para mí impactante porque pues yo era una persona que yo me creía muy, muy buena persona y que yo amaba a Dios, pero me resulté confrontándome con mi pecado de saber que era una persona egoísta y que en mi trabajo y en mi negocio no era íntegra. O sea, que era una persona que manejaba la mentira y la manejaba de una manera tan fácilmente que yo no sentía, o sea, no había ninguna culpa, o sea, no había ninguna, o sea, mi corazón no había nada, o sea, que no me importaba al mismo tiempo al darme cuenta de eso, me di cuenta que no me importaba tanto la gente, las personas, mi prójimo. Entonces eso fue algo que me impactó mi vida y si hay algo de las cosas que Dios cambió al instante en mi vida, fue eso. Y una de las cosas que se convirtieron en mi oración fue en orar a Dios por mantenerme en la verdad y que me guiara en su verdad, porque ya cuando regresaba al trabajo ya no pude, no podía hacerlo, era algo que no podía, era algo, no sé si ustedes me pueden entender, pero sí, este fue uno de los pecados que Dios me cambió así, así, en el instante, no lo podía hacer, simplemente no lo podía hacer. Me costó trabajo, me costó clientes, me costó hasta el matrimonio. Entonces, cuando ya, obviamente, Dios empezó a trabajar ahí en mi vida, pero sigo trabajando en las otras áreas que son como la parte del egoísmo, como la parte de estar pensando solamente primero en uno. Esas áreas son las que sí, seguía aprendiendo y seguía trabajando Dios en mi vida, pero ese fue así. O sea, para mí, el trabajar en integridad y en decir la verdad se convirtió en un lema y como en un logo de mi vida. Si alguien me reconoce en el día de hoy, y me reconoce hoy en día por mi integridad en mi trabajo, por mi integridad en todas las cosas que yo hago. Entonces, llegas de este punto en tu vida, llegaste a conocernos de Dios, consideras este tu primer encuentro, tal vez, cara a cara con esa, tu primer cambio de corazón. ¿Qué sigue después? Porque lo importante hay que mencionar, querida Lorena, aquí, es que el pasar, tal vez, por tantas etapas en la fe, o tal vez, podríamos decirle, por algunas iglesias, no es sino parte del proceso de Dios que tiene para nuestra vida. No es que desechamos lo que está anterior y que no es parte de nuestra historia de retorno. Todos los colores son parte del cuadro que dibuja un pintor, y es lo mismo con la historia y las partes de la historia que Dios tiene con nosotros. Entonces, estamos en la tuya, Lorena, y estamos en la parte en que conocías el catolicismo, entras al cristianismo, Dios empieza a cambiar tu corazón. ¿Qué siguió? Sí, y a pesar de que ya había vivido todo esto en mi vida, que ya sabía como versículos, ya sabía como aprender a orar, en realidad no, o historias de la Biblia, pero en realidad no sabía mucho de la Biblia, a pesar de que ya Dios había empezado a orar en mi corazón de esa manera tan hermosa. Entonces, a raíz de todos los problemas que se generaron en el matrimonio y la separación y divorcio, entonces ya viajo a Los Ángeles, llego a Los Ángeles con mi hijo, que todavía iba a empezar a ser adolescente, y a empezar de cero en todas las áreas, o sea, porque ya no tenía negocio, ya no tenía casa, ya empecé de cero en Los Ángeles, pero con una fe en Dios y una confianza en Dios tan grande, tan hermosa, que no me sentía para nada sola, ni me sentía para nada, sentía la fuerza y el respaldo de él, a pesar de que no lo conocía como ahora, pues digamos así, tenía fe, tenía ese deseo, esa hambre de conocerlo, en ese momento yo tenía ese deseo, esa hambre de conocerlo, y mi fe estaba en él, en conocerlo más, ¿verdad? Entonces, me recomendaron una iglesia, y en la iglesia yo venía con mi carta de recomendación de la iglesia de Miami, y me preguntaron qué denominación venía, y la verdad yo no sabía en ese momento de denominaciones, cuando me di cuenta pues de que habían tantas denominaciones, que cuadrangular, que bautista, que protestante, bueno, ahí me pasó lo mismo que en el principio, cuando tenía como San Antonio, la Virgen, Jesús, o sea, era como que Dios mío, ahora cómo le hago, ¿verdad? Entonces, empecé a congregarme, orando siempre la oración ha sido parte de mi vida, o sea, siempre la oración ha sido parte de mi vida, porque es la que en la oración me fortalezco, ¿verdad? En esa conexión con mi padre. Entonces, le pedí a Dios que me guiara a una iglesia que tuviera una sana doctrina, donde yo pudiera conocerlo más, donde yo pudiera aprender más de él, de su palabra, que, o sea, que me guiara. Y entonces, después de ver varias congregaciones, y ir a la iglesia, una iglesia reformada, muy reconocida en Los Ángeles, y la verdad que estaba feliz y agradezco a Dios por ese tiempo en la iglesia, en la iglesia que estuve, donde he aprendido tanto, y donde hice también grandes amistades, porque en esa iglesia aprendí a estudiar la Biblia sistemáticamente, verso por verso, y también aprendí como la suficiencia de Dios, de que en él, o sea, estudiando la palabra de Dios es suficiente para todo lo que, para que todo lo que pasemos en la vida, y yo estaba pasando por muchas circunstancias, entonces, el aprender, el aprender a estudiar la forma, en esa forma sistemática, para mí era algo completamente nuevo, y yo lo, o sea, lo, 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 lo he disfrutado muchísimo, muchísimo lo que he aprendido de cada libro, ahí en, 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 en la iglesia donde, donde estaba, ¿verdad? Pero entonces, yo había dejado la oración de, de que me guiara en, 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 yo no había orado más porque yo sentía que yo ya estaba en, en la verdad, en la iglesia donde, donde, o sea, era la respuesta de mis oraciones, pero no sé por qué vino a la mente de que, bueno, nos digamos, voy, voy a volver a orar, porque qué tal que haya más, ¿verdad? Entonces, no sé por qué vino eso a mi corazón, y yo dije, Dios mío, yo estoy tan feliz en mi iglesia, estoy tan contenta, agradezco, cada, cada enseñanza, cada, todo lo que he aprendido, estoy aprendiendo aquí, pero, si todavía hay algo más que yo debo aprender, o sea, era un, el deseo de conocer a Dios y el hambre de saber más de Él es lo que siempre ha estado en mi corazón desde el primer día que, que entendí en, en la iglesia de Miami. Entonces, un día, una amiga precisamente de la iglesia de Miami puso un post en, en, en una plataforma donde decía, tiempos de reforma, y resulta que cuando yo abro el post, era, descubre la Biblia. Guau, Laura, entonces tú te estás encontrando, tal vez, con algo que a veces podemos decir nosotros en las redes sociales, es, bueno, ¿quién va a ver una publicación mía? ¿Quién va a ver un link que comparto? Las probabilidades son muy bajas, pero nos estamos encontrando con una muestra de que el Señor puede usar cualquier cosa para responder a un llamado que ya puso en tu corazón. Porque estamos diciendo que tú ya estabas bien en tu iglesia y de repente te estás sonando por más, y de repente te encuentras con Descubre la Biblia. ¿Qué fue lo primero que te impactó en esta tu historia de retorno? Porque este momento, tal vez, es un highlight en esa historia que tú estás contando. Impactó muchísimo porque Descubre la Biblia me ayudó a conectar, a conectar la Biblia en todo su contexto. O sea, porque a pesar de que había estudiado un libro, verso por vexo, no lo había conectado absolutamente todo y además había muchas, unas diferencias. Entonces, respecto a las festividades y eso me ha quedado tan claro y ha impactado tanto mi corazón y no sabes cuánto. Cuando yo le doy click a ese post de tiempos de reforma, claro, me lleva también a la Carta de los Romanos. Esto me lo escuché como dos, tres veces y también me fui a buscar la Carta de Gálatas. Y eso fue como un impacto para mi vida y un shock encontrarme con esa verdad tan clara. O sea, yo nunca había visto la Biblia con esa claridad y con esa facilidad. Como yo decía, Dios mío, no la habíamos complicado. Y era, o sea, pude ver la conexión y ya pude verme a mí ahí en la historia. O sea, pude verme, encontrarme a mí misma en la historia. Como parte de su pueblo, como Israel. Ya no como extranjera, ya como no acá lejana, sino ya ahí siendo parte de su pueblo. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú, creyendo que ya estabas en toda la verdad, muy feliz en tu congregación habitual, y te encuentras con un desafío? Porque esto presenta un desafío. ¿Cómo salgo de donde estoy? Y es lo que muchos testimonios siempre comentan. Yo ya estaba muy tranquila. Y ahora, ¿cómo rompo este ciclo? ¿Cómo salgo? Sí, yo estaba feliz. Yo estaba feliz amando mi iglesia y de verdad que la amo. Amo la iglesia y amo todo lo que he aprendido. Pero sí se encuentra uno con ese conflicto otra vez, ¿verdad? Porque ya no, o sea, a pesar de que estaba aquí, estaba allá, era como que no podía. Yo tenía que como tomar una, me sentí que tenía que tomar una decisión. Muy bien. Y su historia de retorno continuó. O sea, aquí estaba tu decisión, la que ibas a afrontar, ¿cómo la afrontaste? Cuéntanos más de lo que pasa después de que te encuentres con él. Orando. La oración tiene mucho, mucho, mucho que ver en mi vida. O sea, sin la oración y pedirle al Padre que nos guíe, que nos ilumine, que nos muestre su verdad, que nos mantenga en su verdad. O sea, sin la oración, la verdad que yo no sé qué sería de mi vida. O sea, si no fuera por la oración. Entonces, yo le pedí mucho a Dios. O sea, yo estaba agradecida por mi iglesia, pero también estaba agradecida por todas las vendas que se me estaban cayendo de los ojos, por esa claridad, por haberme dado como el entendimiento. Porque cuando llego a descubrir la Biblia, es como que el entendimiento se me abrió para poder entender las Sagradas Escrituras, para poder hacer la conexión de la palabra. Entonces, eso fue algo que para mí ha sido impactante, ha sido como un antes, después. Esa palabra descubrir es perfecta. Descubrir, descubrir su palabra. Entonces, yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame. Dios mío, guíame. Porque uno ya está involucrado, sirviendo. Ya uno es parte de una comunidad. Ya uno es parte de un lugar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Confírmame que esto sea lo correcto. Confírmame que al estudiar en este contexto hebreo, o sea, eso es lo que tú me estás... O sea, confírmame que viene de ti. Muéstramelo de alguna manera. Yo confío en ti. Yo seguía tranquila. Yo oro y sigo tranquila. Sigo viendo y sigo estudiando. O sea, siempre con paz en mi corazón. Y un día llego a la iglesia, como de costumbre llegaba, a saludar en un salón a las personas que llegaban nuevas. Y resulta que ahí siempre colocaban libros. Pero nunca jamás había visto este tipo de libros en los años que ya llevaba ahí. Y ese día estaban estos libros. Se los enseño aquí. Era el Tanak y el Nuevo Testamento en hebreo y en inglés y gratis. Cuando yo vi estos libros, para mí fue como... Yo nunca había escuchado... O sea, el Tanak, la primera vez que... Bueno, eso es otra cosa. Cuando me encuentro con Descubre la Biblia y estudio Romanos, estudio Gálatas, después lo primero que hice fue tomar el curso básico con Gretel. Porque, o sea, para poder empezar en orden. Y yo ya venía de un contexto como este de aprender a estudiar en orden. Porque por más... Uno quisiera todo al mismo tiempo, pero he aprendido que también es mejor ir en orden para poder tener un mejor entendimiento. Entonces, por más que quería irme ya a las letras rojas, me fui para el curso básico, ¿verdad? Entonces, me fui para el curso básico, hice el curso básico con mi amigo Chita Gretel, que le mando un saludo si escucha esto. Y también lo hice con Balta y Naomi, tan bellos, lindos. O sea, fue un tiempo muy, muy bueno de mucho aprender porque yo me lo tenía que repetir y aprenderlo y después lo seguí haciendo por mi cuenta. Y ahí ya fue donde pasé a estudiar los demás libros. Pero a mí me quedó claro, o sea, me quedó claro dónde tenía que estar. Y ahora, Lorena, ya que ya llegamos a este punto de tu historia de retorno en el que se abrieron tus ojos y descubriste la Biblia como lo mencionaste, y descubriste tu identidad. ¿De qué se trata esa identidad? El día de hoy, ¿quién es Lorena Prado? Lorena Prado es como una persona que estaba perdida y ven en búsqueda de la verdad. O sea, ahorita vive, ¿sí me entiendes? Ahorita tiene vida, tiene esa identidad. Era como que estaba perdida y ahorita encontré que mi identidad está en esa raíz, en esas raíces, en esas raíces que he encontrado aquí, en este contexto, en este contexto que hemos estudiado. Estaba perdida y he sido encontrada. Contra, por el Padre. Que ya no soy como extranjera y como dice la Biblia, adenediza, separada. ¿Sí me entiendes? Sino que soy parte de su pueblo. Siempre nos habían dicho que soy gentil. Pues yo soy una gentil. Una gentil que ama a Dios. Pero no. O sea, ahorita entiendo que soy parte de su pueblo, que soy Israel. Que ya no soy extranjera, que ya no soy adenediza, que ya no soy lejana de la ciudadanía, sino que yo soy parte y soy ciudadana. Lorena, me estás nombrando tantas profecías que estoy viendo cumplidas en ti. Tantas profecías en las que los profetas hablan de que el Señor llamaría pueblo a aquellos que no eran pueblo. Y estoy viendo que en este momento en el que tú dices soy parte de Israel, y en el momento en el que todos ustedes llegan a su vida, a su historia de retorno, a decir soy parte del pueblo de Israel, estamos siendo protagonistas de cientos de profecías escritas miles de años antes de nuestra existencia en el día de hoy. Sí, y también lo que tú mencionabas, cómo Dios nos lleva en esos procesos por todos esos lugares, porque es difícil, uno piensa, ay, cómo voy a salir ahorita de una para otra parte, ¿verdad? Pero ahorita lo que, como lo veo es como Dios te lleva como en esos procesos, y hoy precisamente leía en mi devocional, y por eso lo quiero mencionar, Proverbios 4.8 que dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces es como esos procesos, ¿verdad? Amén. Hasta que el día es perfecto. Entonces ya me quité esas cosas de mi cabeza de que por qué hacerlo, sino que es Dios obrando en la vida de uno de diferentes maneras y como cada, es como un tiempo para cada cosa, o sea, y agradezco, agradezco de corazón cada tiempo y este es mi tiempo, este es mi tiempo. Este es el punto de esta historia de retorno, veamos qué más tiene el Señor, porque su palabra está inmensa, que aún tenemos muchísimo por aprender. No sé si alguna vez escuchaste la canción del alfarero, que dice, una vez orando le dije a mi Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro, moldéame, haz mi vida a tu parecer, y rompeme, y cuenta en la canción que de repente estaba gritando, llorando, porque el alfarero lo había metido en el fuego, y luego de sacarlo en el fuego lo estaba martillando, lo estaba perfeccionando, y cada proceso en nuestra vida es el reflejo de eso, él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Y al final, cuando el barro esté listo, nos encontraremos con una bella historia de retorno que contar como la tuya. Gracias, Lorena, por haber estado con nosotros en este episodio, en esta historia de retorno, y esperamos seguir, por supuesto, descubriendo qué más increíble, porque sus planes son buenos, perfectos y agradables tiene el Señor para ti. Gracias, Abby, gracias por esta oportunidad, y saludos para todos mis hermanos. Esto fue Historias del Retorno El revistago y saludos para todos mis hermanos. Y saludos para todos mis hermanos y saludos para todos mis hermanos. ¡Asferir con la tarifía, ponen hidrato, y saludos para todos mis hermanos ynez, saludos para todos mis hermanos. Gracias,yr.